La madre de Sumit finalmente aceptó a Jenny. Sumit y Jenny son la pareja de todo el 90 días, que habían estado juntos durante más de una década antes de hacer el programa. Si bien, muchos dudaban de la estabilidad en su relación, recordemos que Sumit y Jenny se casaron en secreto porque los padres estaban en contra de ellos, cosa que tiene que ver con su diferencia de edad de 30 años. Al final el padre de Sumit aceptó todo el asunto, sin embargo su madre había sufrido una crisis nerviosa antes, donde llegó a decirle muchas cosas a Sumit debido a su relación. Pues tiempo después de todo eso, se ha mostrado a la mamá de Sumit con Jenny, donde por fin la ha aceptado. Jenny les dijo a los padres de Sumit en un nuevo episodio que estaba agradecida de que finalmente la amaran. Ella también les dijo que los amaba y ellos le devolvieron la sonrisa. Durante el confesionario Jenny dijo que había recibido más de lo esperado. Sumit estaba en paz, ya que su familia estaba feliz unida. Él mencionó que fue una de las mejores cosas que pudo conseguir en su vida. Muchos fans le dijeron que estaban contentos con lo positivo que resultaron las cosas al final. Pues esto se ha sabido recientemente. ¿Cuál es tu opinión? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, poniéndole en todas, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y házmelo saber si te gustan los videos, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. Gracias por ver el video.